Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme estar con ustedes. Estaré haciendo un bocal paraferro útil y práctico. Después de ver los materiales, tenemos la hoja cuadriculada de tamaño ficio, la vamos a medir 22 x 16 cm. Tenemos el molde con sus medidas y acá lo tenemos ya dibujado completamente, lo cual lo vamos a cortar. Nos va a quedar así, de esta manera. Y también lo vamos a pasar en el cartón duplex con la finalidad de que nos quede más grueso. Le ponemos una cinta adhesiva en la parte de atrás del molde para que no se vaya a mover. El cartón duplex que también tiene la misma medida, 22 x 16 cm. Así, de esta manera, teniendo mucho cuidado para que se quede bien cuadrado. Empezamos a marcarlo con un lápiz. En los materiales no he puesto el lápiz. Ustedes también lo pueden hacer si lo desean con un lapicero. Seguimos marcando de tal manera de que no nos vayamos a equivocar ni salir del lugar. Hay que tener bastante cuidado para hacer el molde. Una vez que hemos caminado, lo vamos a cortar y nos va a quedar así. Listo. Ahí lo volteamos al lado derecho. Y lo ponemos en nuestro cuero sintético, que también va a ser fijado con cinta adhesiva. Igualmente, también tiene la misma medida, 22 x 16 cm. Lo empezamos a marcar con el lapicero de tinta plateada. La finalidad de usar la tinta plateada es para que se resalte en el cuero. Así, de esta manera. Teniendo también, amigos, como anteriormente, bastante cuidado. Terminamos de pasar el molde. Y luego lo vamos a cortar. Y nos va a quedar de esta manera. El otro cuero que tenemos, sintético, lo vamos a voltear al revés y vamos a poner el molde. Y también lo vamos a fijar con la cinta adhesiva y lo cortamos. Bien, así lo tenemos en el lado revés. Esta es la cinta de nylon, que tiene 55 cm de largo por 2.5 cm de alto. Le vamos a quemar las puntas para que no se vaya a deshilachar. Bien, acá tenemos ya cortado nuestro usar. Y en el lado del revés, por la pata más chiquita, más corta, vamos a marcar 3 cm con el lapicero de cinta plateada. Y vamos a aplicar pegamento rápido. Y vamos a poner la cinta de nylon. También vamos a aplicar el pegamento alrededor de todo el botal. Estos pegamentos son bastante rápidos. Y también se pueden pegar en los dedos. Ustedes tienen bastante cuidado con esto. Una vez que terminamos de aplicar el pegamento, lo empatamos con el otro cuero, cuadrándolo bien para que no se nos salga del lugar. Y lo presionamos un poco para que nos quede bien pegadito. Como dije anteriormente, se pega solamente en el pico siguiente. Y lo tenemos ya listo y ahora lo vamos a coser. Pasamos a la costura. Es necesario coserlo para que nos quede bien chifo. Así, de esta manera. Es bastante cuidadosa esta costura, amigos. Es un material bastante resistente. El cual, bueno, tenemos que coserlo con bastante cuidado. Es mucho mejor cuando el bozal es cosido, ¿no? No solamente pegado, porque si no se podría abrir. Ahora vamos a darle la segunda vuelta. Esta segunda vuelta es con la finalidad de que nos vea más bonito. O sea, por estética nada más. No, no es necesario. Si usted gusta, le pueden dar solamente una vuelta. Y continuamos la costura. Y cortamos los hilos. Muy bien. Acá tenemos nuestro bozal. Como usted puede observar, tiene una pata corta y la pata larga, ¿no? Bien, en la patita larga, le vamos a medir 5 centímetros. Esto sería el revés del bozal. Bien. Marcamos los 5 centímetros con el apicero. Y vamos a poner el tip-top hembra. Y luego vamos a aplicar el pegamento. De esta manera. Como vamos a observar, lo vamos a poner bien y lo cerramos. Así está con la patita. Una vez que está cerrada, lo vamos a coser. Bien. Procedemos a coser, solamente le vamos a hacer una costura de ida y vuelta. De esta manera, para que nos quede también bien cosido. Para que no se nos salga el tip-top. Cortamos los hilos. Como estamos cerrando. Bien. Así nos queda el bozal. Bien cosidito. Ustedes podrán ver las dos puntas superiores que tiene. Vamos a marcar un centímetro por el lado del revés. Lo marcamos. Con el apicero. Y por el lado derecho. Vamos a voltear. Y también vamos a marcar un centímetro. Marcamos el centímetro. Con el lapicero. Con el lapicero. Ya saben amigos, ese es el lapicero de tinta especial. Plateado. Y bien, así lo vamos a unir. Para esto, va a ser necesario, por el lado derecho. Hemos hecho donde hemos hecho la rayita de un centímetro. Vamos a aplicar el pegamento. Aplicamos el pegamento. Y cerramos el bozal. De esta manera. Lo presionamos. Para que nos quede bien pegado. Cinco segundos, aproximadamente. Bien. Así nos está quedando. Ahora lo vamos a coser. Igualmente, en la parte del medio, mira y vuelta lo cosemos. Para que nos quede mejor todavía, lo vamos a coser por una segunda vez. Para ello, lo volteamos y le volvemos a dar otra costura. Bien, ahora vamos a poner el regulador en la cinta de nylon. Y ahora vamos a colocar el tip-top match. De arriba hacia abajo. Siempre por el lado derecho, amigos. Porque de esta manera vamos a poder regular. Bien, aquí le podemos poner la cinta en el regulador para que vean cómo va a quedar. Para que no nos queden sobrantes de cintas. Y ahora sí, vamos a cerrar el bozal. Este bozal se ha hecho con una circunferencia de hocico de 20 centímetros. Vamos a ponerlo en nuestro modelo. Por ejemplo, la parte más larga es para abajo y la parte más corta hacia arriba. Si ustedes desean para un perrito más grande, le aumentan un o dos centímetros. Ya ustedes tienen el modelo base. Bien, así. De esta manera nos está quedando nuestro pan. Si les gustó este tutorial, regálenme un like y suscríbanse a tu canal. Hasta la próxima, amigos.